la física cuántica estudia la totalidad de las posibilidades habla de lo no visible lo no medible y la no localidad de las partículas explicando lo más fácil esto es un átomo que es lo que constituye la materia el átomo está compuesto por un núcleo que sería la masa compuesta por protones neutrones y electrones estos últimos son bastante importantes para la física cuántica porque son los que componen la nada las moléculas conforman la masa y la masa son las cosas que vemos la física cuántica dice que nosotros no vemos las cosas exactamente como son realmente nuestro cerebro es el que cambia las cosas y por eso se ven un poco diferentes suena un poco loco pero así es la nada en física cuántica son los espacios que hay entre las partículas de los átomos y eso es lo que se conoce como vacío el vacío es una especie de nube que generan los electrones del átomo y si hay vacíos en las moléculas de todas formas no podemos atravesar la materia porque ésta siempre está en constante movimiento y es impredecible además los núcleos de un átomo no pueden estar en contacto excepto en reacciones nucleares y eso ya es otro cuento entonces como lo que realmente se tocan son nubes de electrones podríamos decir que vivimos en una nube de electrones con infinitas posibilidades no 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 no